Fernanda, dame un instante. Vamos al acto... Bueno, ahora les explico de qué se trata. Dale, Chacarita. Yo estuve el miércoles a la noche con ellos, el momento más complicado. La verdad que desde ese momento vienen trabajando con el compromiso, con el profesionalismo, la dedicación de siempre. Así que muchísimas gracias a todos los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. A este momento, digo, como información, el fuego está totalmente controlado, pero dado el calor, dada la sequía que hay, siempre quedan focos en el suelo que se están buscando, que eso es lo que están trabajando ahora. Bueno, todos alguna vez escuchamos la frase famosa de que el que quiere puede. Yo recuerdo venir a reuniones de vecinos, como hago siempre, acá en Chacarita, desde hace 15 años por lo menos, y siempre estaba la preocupación acá de tanto de los vecinos del barrio Fraga, de alrededor, de la necesidad de hacer algo, de la necesidad de abrir este espacio. Era una zona totalmente cerrada, no tenía entrada para vehículos, para ambulancias. Había una sola entrada allá del lado de la calle Fragaes, sí, por Fraga, una entrada chiquita, todo esto era cerrado. De este lado había un gran baldío. O sea, realmente ver esto muestra, muestra que el que quiere puede, ¿no? Y hoy en la Argentina hay mucha gente que su lugar, sus condiciones de vida, le condicionan las oportunidades. Y yo no quiero un país así. Quiero que todos los argentinos tengan garantizado un piso mínimo, por lo menos, de oportunidades, nazcan a donde nazcan, vivan a donde vivan. Y eso se hace con integración. A veces unos hablan de urbanización, eso es solo lo físico, que no deja de ser importante, ¿no? Pero la integración real se da cuando se hacen proyectos como este. Y no es un tema solamente de inversión, de dinero. Es un tema de lograr la presencia, el Estado, la interacción de los vecinos de este barrio como cualquier otro vecino de la ciudad. Y eso hay que hacerlo. Algunos me dicen, bueno, haces esto, después no te votan. ¿Qué importa eso? Eso hay que hacerlo más allá de los votos, las elecciones. Es un trabajo a largo plazo, además. Porque además, cuando hablamos de integración, hablamos de construir escuelas que no había en muchos de estos barrios vulnerables de la ciudad. Hablamos de abrir calles. Hablamos de que haya presencia de salud. Hablamos de seguridad también. Hoy por hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos con la tasa de delito más baja de la historia, el promedio es más o menos parejo en todos los barrios de la ciudad. Y esto lo hacemos siempre trabajando con los vecinos. Siempre con esta filosofía, con esta actitud que tenemos de que todos participen en el proceso. Y, por supuesto, como dije, los avances en la infraestructura. Como vemos acá alrededor, hemos construido muchísimas nuevas viviendas para los vecinos del barrio. Hemos mejorado las existentes. Estamos llegando con los servicios, con las conexiones de luz, de agua, de gas, de cloacas, para que todos vivan en condiciones dignas y todos los vecinos sean ciudadanos de la ciudad. Con derechos y oportunidades. Y esto de integrar es el Estado nivelando siempre, nivelando para arriba. Si algo está bien, algo está mal, hay que llevar lo que está mal a lo que está bien. Así de simple. Siempre para arriba. Y eso es lo que tenemos que lograr en toda la Argentina. Esto lo estamos haciendo en todos los barrios populares de la ciudad. En un plan, obviamente, gradual. Empezamos acá en Fraga, en el barrio 31, en el barrio 20, en Rodrigo Bueno, en todo lo que es el Camino de Sirga, o sea, el borde del Riachuelo, en la 21-24, en Ciudad Oculta, donde sacamos el elefante blanco, en todos lados. Y tenemos un plan para seguir haciéndolo en todo el resto de los barrios vulnerables de la ciudad. Todos tienen que tener las mismas oportunidades. Acá, en Fraga, hoy estamos abriendo la octava calle formal en el barrio. Y es, por supuesto, después de Triunvirato, la segunda que va en esta dirección. Con lo cual, ya hoy el barrio responde prácticamente a lo que es el típico cuadriculado de las cuadras, de las manzanas, de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, abrir una calle es mucho más que un hecho físico, ¿no es cierto? Abrir una calle significa poder salir cuando llueve, ¿no? porque no te embarrás. Abrir una calle significa tener una dirección que te da ciudadanía. Abrir una calle permite que entre una ambulancia, que permite que entren las emergencias si se tiene que llegar. Abrir una calle también da seguridad, permite poner iluminación, da seguridad, tranquilidad. Permite que la policía circule, patrulle por el barrio. Es como que abrir la calle nos pone en el mapa, ¿no es cierto? Permite que llegue el transporte público para que todos estén conectados. Por eso, abrir una calle es mucho más que el hecho físico simplemente, es ciudadanía. Y tener una calle, además, en esto de los nomencladores, como estábamos poniendo recién, permite que tengan nombres, que tengan direcciones, que si tienen que enviar un currículum, una convocatoria del trabajo, vaya a tal calle con tal número. Pero, como digo, eso es ciudadanía. Bueno, y en esto, como digo, quiero felicitar mucho a todo el equipo del Instituto de la Vivienda, del Ministerio. Este es un trabajo en equipo también, mucho trabajo también de todo el equipo de espacio público, con la construcción de las plazas, los espacios verdes. Es muy importante el trabajo coordinado que hemos hecho como gobierno desde hace muchos años, en este tema, en particular, en cabeza del equipo de María Migliore, de todo el equipo del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Pero esto ha sido una prioridad de todo el gobierno de la ciudad. Trabajamos en equipo y así como mejoramos la seguridad, la educación, todo nuestro plan de integración de los barrios vulnerables, lo hacemos trabajando en equipo. Y como tenemos esta actitud de que siempre se puede mejorar, siempre se puede fortalecer el equipo, aprovecho hoy para darle la bienvenida a Más Oficial, porque venimos trabajando y hablando hace mucho tiempo, a Cintia Jotón, que es un orgullo que hoy se esté sumando con todo su equipo de más valores, que representa valores muy importantes, los valores de la vida, de la familia, de la justicia, de la verdad, que tan importantes son para nuestro país. Además, Cintia tiene una muy sólida formación como economista, fue diputada, diplomática de carrera, conoce mucho los temas internacionales también, por lo tanto, nos va a ayudar en el gobierno, obviamente, en los temas sociales, pero también con una mirada más integral, necesitamos integrar la ciudad de Buenos Aires, la Argentina al mundo, así que contamos con Cintia y es un gran orgullo que estemos, digo concretándolo, porque veníamos hablando hace mucho tiempo de su trabajo en la ciudad, de su trabajo en temas sociales, de muchísimo compromiso, ella va a estar presidiendo el Consejo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a permitir, además, un mayor diálogo, mayor interacción, con ONGs, con la sociedad civil, con entidades religiosas, empresarias, sindicales, fundaciones, nosotros creemos mucho que en el rol del Estado tenemos que trabajar en equipo y apoyarnos en aquellos que ya tienen experiencia, que hacen las cosas bien, así que desde el Consejo Cintia nos va a ayudar mucho a reforzar ese trabajo en los temas sociales como foco y prioridad, pero en general en la Ciudad de Buenos Aires. también quiero, digamos, esta prioridad que le hemos puesto nosotros aquí a la integración de los barrios sociales, tenemos que llevarla a la Argentina entera, así como en Buenos Aires en la ciudad estamos con esto achicando diferencias, tenemos que lograr lo mismo, achicar la brecha en la Argentina. Todo este proceso de deterioro económico, de deterioro social, de inflación, lo que hace es cada vez las diferencias sean más grandes, cada vez las oportunidades sean más lejanas. Por eso el ejemplo que hemos mostrado en la Ciudad de Buenos Aires de que se puede, de que se puede integrar, de que se puede vivir mejor, que podemos lograr tener los mismos indicadores de educación, de salud a lo largo de toda la ciudad, este mismo esfuerzo tenemos que llevarlo a la Argentina entera. Yo estoy aprovechando ahora los fines de semana para recorrer el país y la verdad que las diferencias son escalofriantes. Incluso cuando desde el Gobierno Nacional critican a la ciudad, bueno, lo que tenemos que lograr es que se iguale para arriba, que en todo el país se puedan hacer proyectos como este. Entonces yo quiero un país integrado, un país donde haya igualdad de oportunidades en todos lados y mostrar desde acá la capital que es la ciudad de todos los argentinos que se puede. Que por supuesto las realidades no son iguales, hay diferencias a lo largo de las provincias que es lo que estoy viendo cada fin de semana cuando salgo, pero esta actitud de que se puede mejorar, de que se puede lograr, que se pueden cumplir sueños que parecen inalcanzables, cada vez que hacemos, que mostramos cómo avanzamos en la ciudad, es una muestra de que se pueda el país entero. Así que no bajemos los brazos, yo sueño con una Argentina integrada y bueno, les agradezco a todo el equipo que esté acompañando con esto y tengo la convicción de que vamos a poder lograr llevar esto a la Argentina entera. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, esta presentación de un plan, como bien dijera el jefe de gobierno porteño, por supuesto que en modo campaña, por un lado la explicación modo gestión y switch con modo campaña, ¿no? Llevar, si bien, a ver, después vamos a hablar un ratito con Brenda, pero si bien no está esclarecido o montado que la presidenciabilidad de cada uno de los candidatos del espacio político que hoy gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, digo, bueno, hay un modo campaña del jefe de gobierno, tener que llevar todo lo que dice él, llevar el modelo de, el concepto de abrir una calle, los conceptos de abrir una calle, llevarlo a nivel nacional, eso es modo campaña, me parece que no cabe ninguna duda, bueno, verán ahora cómo se determinará por lo pronto Juntos por el Cambio, cómo se va a determinar con las PASO que debiera haber en el mes de julio, agosto, bueno, por ahí vamos, ya más adelante vamos a estar hablando ahora en modo verano. Fer, habíamos...